El presidente Vivas ha señalado que hasta después del verano no se decidirá quién encabezará la lista del Partido Popular para las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2019. Dijo que ahora mismo se encuentran en un periodo de reflexión donde se analizan todos los pros y los contras, además de auditar lo que sería conveniente tanto para Ceuta como para el partido. Nosotros estamos trabajando en esto de una manera permanente, estamos consultando, estamos hablando, estamos muy serenas, muy tranquilas y yo espero que sí, que esta incógnita que me ha planteado el señor Mendoza, que usted se cunda, yo espero que después del verano esté despejada.